¿Qué pedo Transfans? ¿Cómo están? Les habla Mexico Electro, teniendo otra video review de otro de estos freaks de mi serie de Cybertron Freaks que estamos revisando, tratándose de Transformer Cybertron Menasaur. Este wey del buen Menasaur G1 solamente toma prestado el nombre porque nada que ver con Menasaur. Este wey, de hecho nada que ver con nada, no sé en qué chingada se transforma este wey, lo único que sé es que el wey se ve medio loco, el wey está medio extraño el cabrón. No sé si es un pinche, si es una locomotora, si es un taladro industrial o sepa la chingada de qué se trata este pedo, pero pues es Menasaur, ¿no? El wey es del planeta de los gigantes y la chingada y venía con esta llave que si tú la ponías ahí. Pues hace ese ruido y se prende por ahí. Se prende un poco en color rojo, súper bizarro el feature. Como pues este modo, al chile este modo está bien raro. Y ponme en los comentarios a ver qué crees que es este pedo. Tiene como que ojos tristes el wey, no sé. Está medio raro este pedo. Y este, el wey viene con un minicone que se llama, se llama Heavy Load. El minicone la verdad está, está chingón. También este wey es una combinación de algo, vamos a, a ver si hacemos uno a este pedo. El wey tiene varios puntillos de articulación, la cabeza puede ver hacia arriba, sería uno. Luego tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí le quité esta pendejada. Siete, ocho, nueve, diez, once. Un típico minicone que no tiene muchos puntos de articulación. Y el wey se transforma en una, un camión de volteo, bulldozer, caterpillar, quién sabe qué chingadas. El caso es que, bosteas esta madre y los brazos hacen como que la cama del pentado dump truck. Y ya nomás acomodas este pedo aquí atrás. Y pues este, si le quitas esa madre se ve como un camioncito de esos de, de volteo. Y pues con esta pendejada es un camión de volteo con, como pinche pala tipo caterpillar, ¿no? Entonces el wey pues es el modo que tiene este minicone, el Heavy Load. Y el wey pues se usa para activar un feature que vamos a ver más a rato ya cuando estamos en robot. Y hay una forma en la que tú puedes combinar este wey con esta madre. Abriendo este pedo aquí. Y este siempre es un pinche pedo. Haz de cuenta que aquí tiene como que unas pinches, como que un canal o algo así. Y aquí deslizas este pedo. Siempre es más fácil decirlo que hacerlo y menos en cámara. Este pedo lo tienes que acomodar aquí. A ver, vamos a ver si puedo. Este pedo se batalla un chingo. El caso es que esta pendejada la puedes acomodar aquí para que se haga pues más grande esa pala o lo que sea que tenga en el frente, ¿no? Entonces este, pues no, súper fail mi intento por combinar este wey. Pero pues ahorita no me quedará fuera mejor ocasión. Vamos a darle paso a la transformación. Este wey, en la tradición de los pinches, pues transformers que habitaban el planeta de los gigantes, tiene un tercer modo que es el modo de trabajo. Y lo único que hace es que simplemente se hace más chaparro y en todos los otros pinches figuras funciona igual. El modo trabajo es el mismo wey, pero más chaparro con alguna deformidad en los pies. No sé si sea algún tipo de patrón, pero bueno. Vamos a transformar este wey, levanta esas pinches, la parte esta de la pala esa rara. La transformación está súper pendeja. Se pasa este pedo. Luego aquí acomodas ahí el cuajo, el cuajo dividido. Vamos a ver, ¿qué estoy botellando aquí con este modo? Ahí tienen manos arriba el wey. Este, luego, esta madre tiene que verse con un pinche snap. Volteas el pie, volteas otro pie, bajas esta madre. Y pues ahí está menos wey, transformado en un pinche risero de río. Vamos a transformarnos al menos, wey. En este modo el wey, este, se cayó este pedo. El wey puedes poner el minicón aquí y cuando lo pones en esta madre, activa ahí un taladro bastante, bastante obsceno que gira y da vueltas y la chingada, ¿no? Y se activan por ahí unas garras, pero la verdad las garras sí se ven, se ven bien. Este, están ahí como que a presión, ¿no? En este modo funciona ese asqueroso gimmick también. Ponen este pedo aquí. ¿Quién sabe qué chingados es ese ruido? Pero pues hace ruido, digo, ya es algo que ya no existe en los Transformers, ¿no? El wey, este, pasando las peculiaridades del pinche molde. Al chile me gusta un chingo como se ve toda la parte de las pinches piernas y la chingada, la parte de la armadura esta. Hace que se vea tipo, tipo Bayformer el wey. Como que tiene un look que no esperaría. Batería baja para la garras. Y te comentaba que, digo, el look de este wey se ve tipo Bayformer con la armadura esta, ¿no? Y, digo, platicábamos que la verdad se siente muy hueco este pedo. Es algo que, que, pues, se volvió a ver en las series de Transformers, sobre todo con el Optimus, que los pinches, estas madres, créeme, cuando tenga se ve poderosa el wey, la chingada, pero se siente, se siente barato el wey. Como que no, no tiene mucha masa el wey. Este, hay que hablar de su estúpido modo trabajador. No puedo ser un trabajador, no puedo ser este pedo, ¿sí? Como es esta otra madre también. Y luego dobla las piernas. Y, este, y, pues, ese es el estúpido modo trabajador, digo, se ve bastante pendejo. Lo único que haces es que el wey esté, pues, más chaparro el wey, y, este, tenga deformidades en las piernas. No sé si signifique algo, ¿no? Vamos a mover este pedo aquí. Ahí, como pudiste ver, este, tuve una situación ahí con la cámara y tuve que hacer el corte. El wey puede poner el minicón aquí y, pues, ahí lo puedes tener guardado, ¿no? Esa parte se ve totalmente poca madre y es el minicón más limpio, pues, que tengo, ¿no? Vamos a contar rápidamente sus puntos de articulación porque, pues, el wey está articulado hasta la madre. Tienen sus huevos en la cabeza, sería uno. Luego tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Bastante movimiento en la pierna, veintiuno, veintidós, veintitrés. El wey puede ponerlo en un chingamadral de poses y todas las va a aguantar porque tiene mucha versatilidad en la parte de los pies, el wey. Puedes hacer el Matrix, Matrix Landing sin pedo ahí, el Super Hero Landing del Deadpool. Y, pues, la verdad se ve, se ve bien, wey, se ve totalmente poca madre. De una clase de Transformers que ya no existe, la antigua clase Ultra Class que, pues, ya dejaron de hacer esas figuras, ¿no? Aquí vamos a comparar con otro freak. Este es el Scourge de la misma serie de Cybertron. Como puedes ver, los dos weyes se ven bien juntos. Recuerda que la clase Ultra era entre Voyager y Leader Class. Y, pues, era el último escalón que había antes de pasar a Leader Class. Entonces, pues, el wey tiene buen detalle. Tiene por ahí detalle de pintura, si te fijas, tiene ahí un, un, como que pincelazo de, de, de plata. Y acá también el wey. Pero, pues, ahí no, solamente ahí llega el detalle. En cuanto a los colores, tiene, pues, tiene un color verde tipo Unslide que se ve bien. Tiene ese pinche plástico dorado que, digo, a pesar de que ya tengo la figura más de 10 años conmigo, no se ha quebrado ni nada, pero, pues, no, no es muy lentador ese pedo, ¿no? La parte de atrás queda bastante bien el wey. Pues, sí, ni modo que caiga, hermano, porque, pues, nomás ellos saben en qué chingados se transformaba, ¿no? Pero es igual, pues, en la, hacía grandes rajos la figura, la verdad, se ve bien. Y, este, pues, es una pieza rara, ¿no? Entonces, finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo, ¿no?, al, al, al Transformers, eh, Cybertron Manasaur. Ir al wey, chécalo. La verdad, este wey no, como es, como dicen los amigos, no es el Cup of Tea de todo mundo. Eh, sí sabe bien el wey, tiene, tiene elementos chidos y la chingada, pero, pues, no me gusta el modo alterno, digo, no sé qué chingados querían hacer con ese modo alterno. El modo robot es bueno, pero, pues, no tiene manos, es una parte que por ahí puede ser que te, te desanime, que te hagas la figura. Pero al final del día, pues, está en un Transformers alto, grande, wey, y, pues, bastante raro que, pues, puede o no puede estar en tu colección, depende de ti. Entonces, este sí te lo recomiendo, ¿no?, checa al cabrón solamente. Sin más, por el momento, te saludo a MexiCollector. Cambia y fuera. Cambia y fuera.